La delegada de Dinamarca, Victoria Kerr Tailbig, ha hecho historia al ser coronada como Miss Universo en la 73a edición del certamen. Con solo 20 años, su presencia y encanto natural la llevaron a ganar la nueva corona Butterfly, simbolizando transformación y elegancia. Esta corona se inspira en la hermosa mariposa monarca. Victoria, conocida como la Barbie de Dinamarca, no solo brilla por su belleza, sino también por su inteligencia y compromiso con causas sociales como la salud mental. Su experiencia previa en certámenes, incluyendo ser segunda finalista en Miss Dinamarca 2021, la posicionó como favorita desde el inicio del concurso. Originaria de Copenhague, Victoria ha conquistado el mundo con su elegancia y carisma. Apodada Barbie Humana, su imagen va más allá de su apariencia, destacando su inteligencia y dedicación a importantes causas sociales. Representó a Dinamarca en Miss Grand International 2022, alcanzando el top 20 de las finalistas. La nueva Butterfly de Miss Universo 2024, Victoria Cher Tailvick, no solo se lleva una corona de diamantes y zafiros, sino también un contrato exclusivo con la organización. Esto incluye colaboraciones de lujo, un salario de $50,000 dólares, alojamiento en Nueva York y acceso a un equipo de profesionales con experiencia. La final de Miss Universo 2024 se caracterizó por la diversidad y talento. Con una apertura musical emotiva a cargo de Pedro Fernández y la calidez de los anfitriones, las concursantes mostraron la riqueza cultural de sus países, capturando la atención del mundo entero. 127 representantes compitieron para llevarse la corona. Con un jurado de renombre liderado por Emilio Estefan, las 30 semifinalistas mostraron elegancia y confianza en la pasarela. De estas, 12 latinas destacaron, pero solo 5, incluyendo a Dinamarca, pasaron a la ronda final. En esta etapa, las preguntas del jurado determinaron a Victoria como la ganadora indiscutible.